Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al reporte de resultados de la prueba 16PF o 16 factores de la personalidad. Esta es la versión reducida. Y bueno, ¿qué es esto? Bueno, es una herramienta de apoyo para las personas que se dedican al reclutamiento y selección de personal. Y bueno, esto nos ayuda a identificar las categorías básicas de comportamiento de la persona a la que se le aplica. Son de forma permanente y bueno, trae lo que es también el grado de distorsión, que es cuando una persona se muestra favorable cuando tiene un puntaje muy alto. Y bueno, esta prueba se invalida automáticamente ya que sus respuestas no son confiables cuando obtiene dichos puntajes. Bueno, aquí tenemos ya lo que es el reporte que obtenemos después de hacer el proceso de aplicación. y el proceso de las respuestas. Acá tenemos los datos de la persona. Tenemos lo que son los factores de la A a la O y de la Q1 a la Q4. Aquí tenemos el puntaje directo y el puntaje corregido. Cuando la persona tiene un puntaje bajo, bueno, aquí se va marcando en color amarillo automáticamente. Y cuando tiene un puntaje alto, igual se va marcando en color amarillo. La puntuación de los decatipos va del 1 al 9 y obtenemos la gráfica, siendo del 5 al 6 el promedio de la prueba. Aquí, por ejemplo, tenemos retraído, lento, infantil, sumiso, taciturno, variable, tímido. Y cada uno de estos comportamientos viene descrito en esta parte de abajo. Por ejemplo, el factor A. Retraído, el individuo que recibe una calificación baja del 1 al 3, tiene tendencia a ser estirado, frío, distante, afectadamente superior. Le gusta trabajar solo en compañía de personas que él considere intelectuales. Le agragan las cosas materiales y la discusión cuando se exponen puntos de vista diferentes. Y bueno, este es el factor cuando obtiene retraído y se obtendría una descripción diferente cuando obtenemos el puntaje alto y tiende a ser sociable. Así para cada uno de los factores del A, B, C, D, E, F, G, el H, el I, el R, el M, el M, el O, el Q1, Q2 y hasta el Q4. Cada uno tiene su descripción. ¿Cómo es que se utiliza? Bueno, nos apoyamos para la aplicación de lo que es el formulario de Google Forms, que se aloja en lo que es el Drive. Aquí está 16PF, que es el formulario donde se hace la aplicación. Y las respuestas que van cayendo a este archivo de Google, aquí está. Por ejemplo, abrimos lo que es el archivo del cuestionario. Así es como nosotros lo veríamos. Al candidato se le envía lo que es un link. Él introduce sus datos generales y va contestando cada una de las preguntas hasta el final. Al final, el candidato le va a enviar y dichas respuestas caen en el archivo que está ligado a Excel de Google. Y bueno, aquí lo único que se hace es copiar todas las respuestas. Se le da copiar. Se va a esta hoja en el Excel ya de escritorio. Dominado a Forms. Se le da a pegar. Se lee como texto. Y listo. Ya tenemos lo que son los resultados. Van cambiando conforme a la persona. Y cada una de las descripciones, bueno, también van cambiando. Es una fácil de optimizar lo que es el tiempo. Y muy útil. Bueno, espero y les sirva. En la descripción se queda lo que es el WhatsApp o el correo electrónico para obtener más información de cómo obtenerlo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.